¿Qué son los actores importantes en los proyectos de conservación que venimos manejando como Zoológico Amaru para apoyar a la conservación de estas ranas? Son justamente etapa con sus diferentes departamentos o empresas. Ha venido colaborando desde hace dos años atrás justamente en un programa o proyecto con el que estamos buscando proteger mediante un manejo asistido a cuatro especies de anfibios críticamente amenazados. Dos de ellas son estos atelopus o jambatos de aquí de la región y pues la idea con etapa ha venido siendo la de poder generar por un lado conciencia sobre la gente que está alrededor del Parque Nacional Cajas por ejemplo y por otro lado también vincular a la relación tan importante que tienen las ranas con el tema de la salud de los ecosistemas en donde se produce o está el agua que consume la ciudad de Cuenca. Entonces etapa viene siendo un actor fundamental en estos proyectos y ellos han venido apoyando con recursos, con infraestructura, con logística para poder conjuntamente con sus equipos y sus personas desarrollar estas acciones de conservación. ¿Cuáles son las cuatro especies que están conservando en el centro de conservación de anfibios? Bueno, son cuatro especies que como decía están críticamente amenazadas de extinción según datos de evaluaciones realizadas por expertos en el tema a nivel mundial. Dos de ellas son los atelopus, el uno de los atelopus de exigus o jambato verde de mazán y el otro el jambato negro del Parque Nacional Cajas endémico de esta región conocido científicamente con el nombre de atelopus nanay. Bueno, aparte de estas dos ranas arlequines o jambatos, también estamos dedicados a trabajar en el manejo de una rana punta de flecha andina con el nombre de Iloxalus vertebralis y la rana marsupial de los páramos, de una rana que afortunadamente todavía sigue siendo común en ciertas localidades de los Andes ecuatorianos, pero que sobre todo en zonas de gran altura lamentablemente se ve que está en un proceso de declinación por varios factores. Esta especie tiene el nombre de gastroteca ceustes o rana marsupial paramera. ¿Cuáles son las posibilidades de que estas ranas estén en el biocorredor del Yanuncay? De hecho, tenemos conocimiento de que las cuatro especies están en áreas si no directamente ubicadas cercanas al biocorredor Yanuncay, pero que están relativamente cerca del biocorredor. En el caso de los atelopus, pues tenemos atelopus nanay, atelopus exibus, presentes y documentados científicamente en años recientes en los páramos de Cancán, en zonas como la zona del Rivixcairumi, Soldados, el sector de Quimsacocha, que es justamente uno de los más altos humedales que produce agua para toda esta cuenca. Ahí está una población muy importante, quizás la segunda y única población documentada en el mundo de atelopus exibus. Y pues en el caso de Iloxalus vertebralis y Gastroteca ceustes, conocemos que a lo largo del biocorredor Yanuncay existen sitios estratégicos en donde afortunadamente todavía sobreviven poblaciones de estas especies. Estos anfibios críticamente amenazados necesitan de condiciones específicas en cuanto a calidad de hábitat y calidad de agua en los lugares donde habitan. Y es por esto que la conservación y el promover que zonas fuera de áreas naturales protegidas se conserven manteniendo su vegetación nativa, sus bosques y chaparros nativos, es muy importante para estas especies, porque de esta manera estamos garantizando que potenciales hábitats y micro hábitats puedan almacenar individuos que todavía sobrevivan de estas especies a lo largo de su zona de distribución naturales, más aún si sabemos que estas especies son endémicas de esta región del sur del Ecuador y que tienen distribución naturales no tan amplias, es muy importante desarrollar campañas y acciones para proteger los últimos remanentes de bosque nativo en donde potencialmente podamos albergar estas especies. Pienso que uno de los mayores aportes que podría generar la campaña es justamente el tratar de apoyar a uno de los mayores problemas que nosotros en los proyectos hemos tenido y es el de generar conciencia en la gente y ese cambio de actitud a valorar la importancia de, por ejemplo, proteger las cuencas o las micro cuencas que generan agua, en mantener el equilibrio de sus remanentes de bosque, de chaparro nativo, de páramo, justamente porque ahí hay especies como estos anfibios de los que hemos hablado, críticamente amenazados, que cumplen una función, que cumplen una función, que tienen un fin, que están apoyando a la producción de agua limpia, a mantener el equilibrio de la calidad del agua de una manera adecuada. Y por otro lado también pienso que con un actor tan importante como es de Tapa, la campaña podría ser beneficiada exitosamente con este tema de quizás algún tipo de canje por servicios, por préstamo de servicios, por préstamo de servicios ambientales con los campesinos de esta región tan interesante como es el biocorredor del Yanuncay. Entonces yo creo que en este caso de Tapa, siendo una organización o empresa municipal del cantón, puede encontrar la manera y plantear estrategias que permitan asegurar la conservación de zonas estratégicas en donde sabemos que quizás están las últimas poblaciones de estas especies de anfibios críticamente amenazadas. ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de Tapa, 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 Por un lado es muy importante que se siga generando investigación científica sobre estas especies de anfibios, sobre especies tan poco conocidas y que lamentablemente se encuentran al borde de la extinción. Es muy importante que sepamos datos sobre su ecología, sobre su biología y paralelamente a esto pienso que es importante que se establezcan proyectos de manejo de estas especies. De manejo en el hábitat obviamente y también si es necesario pues generar esfuerzos para desarrollar proyectos de manejo y de cría asistida a estas especies. Y algo muy importante es que estas iniciativas y la investigación científica de la que hablaba siempre vayan de la mano con acciones de difusión, de educación, de sensibilización, que ojalá en el futuro generen y dejen establecidas campañas a mediano y largo plazo para generar conciencia sobre el rol de estos animales en el medio natural y sobre la importancia que tienen para que la gente y la comunidad que está sentada en esta región sepa o se sume a estas iniciativas y campañas. Muchas gracias Ernesto. Con gusto.